¡Eso es! ¡El Artista del Año! ¡Eso es! 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 ¡Buenas noches! Bienvenidos a esta conferencia internacional. Les doy la bienvenida a la tercera sala. En esta competencia en la que buscamos que alguien levante la copa y se convierta en el Artista del Año. Ya hay preferencias, seguimos con conga, maestro. Eso, buen viejo. Recuerden, por favor, a Miami Sound Machine y esta noche. Por acá, chicas, por acá. Eso. Bienvenidos. Me encanta este lugar. ¿Cómo están, miembros del jurado? Buenas noches, Santi, Denise. Adolfo Bello, no te vas a librar de bailar. Y la gran Morela Petrosi. ¿Los vieron? ¿Los aplaudieron? Quiero ver al jurado, por favor, señor director. ¿Dónde está el jurado? ¿Dónde está? El hermoso jurado del gran show. ¡Bellezco! La semana pasada estuviste divino. Pero ahora me han dicho que seas un poco más malo. No entiendo. Tenis y vos que ha hecho nuevamente la producción mágica en el municipal. Te he visto en el congreso. Morela Petrosi, me encanta tenerte. Adolfo Aguilar. A bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Cuidado! ¡No, Adolfo! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Óigame, doctor! ¡Mentira! ¿Cómo podríamos llevar este paso? ¡Me muero! ¡No! ¡Ah, qué agilidad! ¡Ah, qué agilidad! ¡Ah, no! ¡Me muero! Y la de acá. Y la de acá. ¡Sí, mírido! ¡No, no! ¡Oígame! ¡A todas las aves! Es Adolfo. Y la de acá. ¡Ay! La de acá. Y la del pie, que no le va a salir aquí cerca. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señoras y señores! ¡De este modo! ¡Es que Adolfo! Uno de estos días te va a dar un calambre de aquellos amigos. Ya tengo calambre. Gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela. Estoy tan agradecido contigo y con todos. Muchísimas. Nada yo de tenerte aquí. Gracias, por favor. Esta noche. Esta noche. Todos vuelven. Todos vuelven. Esta noche contamos con los chicos de Artur Burra. Y gracias por estar aquí. Artur Burra. Gracias, Alfredo. Y ahora, vámonos a lo que viene. ¡Oh! Estábamos alegres, pero la pregunta es, esta noche, ¿dónde está Mario Hart? ¡Oh! La siguiente pregunta. Esta noche, los fans de Susa Mochoa aplaudirán la balada que se va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¡Ajá! ¡Cómo no! ¡Ah! ¡Por favor! Me puso en un post y mi balada pa' cuándo. ¡Esta noche! Hoy, tú y yo cantamos y participamos en un extraordinario homenaje que ya empieza así, en el Día de la Madre. ¡Vámonos con todo, señor director! Ahora. ¡Vámonos con todo, señor director! ¡Vámonos con todo, señor director! ¡Vámonos con todo, señor director! Un programa hermoso. Esa música me va a acompañar hasta que yo diga que sí, que uno de ellos se va. ¡Vámonos con todo, señor director! ¡Qué pena! Los votos fueron recibidos hasta las 12 del mediodía y en instantes los veremos bailar, cantar y actuar. ¡Néxtor ha venido con todo! ¡Ajá! ¡Vino equipado, Villanueva! ¡Vámonos ya a presentar a nuestro primer participante! Señoras y señores, es más conocido en el mundo del espectáculo como Choca. Los que lo tenemos más de cerca le decimos Choquein. Para ustedes pueden llamarlo como quieran. Jaime, Mandros, Choca, Choquein. Es un chef ya también reconocido, tiene clases todas las semanas. Surfea y nació en la rica Vicky, cosa que jamás olvidará. Señoras y señores, ¡Choca con nosotros! ¡Y mírame cómo llega Gisela! ¡Ah, no! ¡Es un bacán, un duro! ¡Fíjelo! ¡Oígame, Choca! ¡Ah! Buenas noches, Gisela. ¡Saludos para la gente! ¡Te amo! ¡Vamos a estar rica Vicky hoy día! Y esta noche... Causa. Tenís, quiero que veas el Pedro Navaja de Choca. ¡Ah! Goza ahí. No, mirá. Y ojalá y lo llamen para la siguiente. Te encantaría estar en una... ¿De qué se ríe? ¿Qué pasa? ¿De una hora de preludio? No te dije. No sé por qué se ríe él, sino... ¡Cállese! No, por supuesto. Sería un honor. Acaban de estar de estreno, ¿sí o no? Exacto. Pero ¿te gustaría protagonizar? No sé si protagonizar. Empecemos por el de extra, aunque sea. Perfecto. Vamos a ver lo que esta noche se choca. A quien le ha tocado, ven, choca. Por supuesto. Pasa su primero. Pasa la caminada, la caminada. Hay que apreciar. Pongalo, por favor. Poncha las tabernas. ¡Música, maestro! Por favor. Eso, me choca. Vamos. Lo que le enseñé. No, por favor, te quiero verlo. Ah, ya tú. Me pon el preso, por favor, le pido. Lo aguanta bien bajado acá para que no se salga el... Por favor, póngame el preso. O Pedro Navaja, o lo que sea. Oye. Vamos, me choca. Te hablo desde la prisión. ¡Sapato! Dos ahí, mira. Esto ahí. De charol, de charol. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ah, por favor! Recuerda los tonos allá, pues. De Yulovac, ya. De Matute. Ahí salía. ¡Ah, por favor! ¡Claro, claro! Usted jamás se olvide. Ya, aquí. Ajá. Este dedito es el importante, Santiago. Porque si no se saca el dedo... No, pues. No somos nada. Nada. El barrio... Eso. Oye, deberíamos irnos... Y quien no sabe sacar el dedo no tiene barrio, pues. No tiene picante. Todo el barrio puesto a prueba hoy, con lo que hará Choca en escena. ¿Qué te ha tocado, Choca? Pedro Navaja, una de aquellas salsas de institución. Con el perdón del señor Rubén Blades, vamos a hacer lo que mejor se puede. Choca y lindo, pero has ensayado duro. Yo te veo desde el martes en los videos. Desde el lunes. Yo soy el pesado que Kirby y ahí Isabel. Ya, vamos, vamos a pasar, vamos a pasar. Soy bien pesado ya. ¿Qué esperas conseguir en esta gala con Pedro Navaja? En realidad quiero demostrarme, porque yo he estado muy exigente conmigo mismo y quiero que esta salsa se sienta, porque en realidad como es media habladita, es media complicada. Pero vamos a meterle un saborcito victoriano. Pero en el momento se te ve casi levantando al borracho, levantando al olvidado. Yo le he podido ver un poco, vamos a verlo ya. Ya, vamos de una vez, te dirá. ¿Ya queremos? Sí. Mira. Ay, ay, ay. Tremenda cadena, salió, ¿no? Esa carísima. Tremenda cadena, salió, señoras y señores. Choca toma cinco segundos. Gracias a Plaza Bea. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Cuando usted me dé la orden, Pedro. Señoras y señores, inolvidable. Pedro Navaja, hecho por el más grande representante de América Televisión. ¡Shocking! ¡Adelante con tu Pedro! ¡Vamos, maestro! Comienza el artista del año. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el compado que tiene lo guaposa de caminar Las manos siempre en los bolsitos de su gama Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problema salir volado Lentes oscuros pa' que no sepa que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras la otra aceraba a esa mujer Refunfuñando pues no hizo peso con que comer Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba lubrando toda la avenida Mientras reía el puñal y un día sin compasión Cuanto de pronto sonó un disparo como un cañón Y créanme gente que aún tuvo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropelló Cogió el revólver, el puñal dos pesos y se marchó Y trombe santo se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción Que la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Adiós ¡Salud y dice! ¡Besó! Que la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Pero Navaja mató su esquina y quien a hierro mata, a hierro termina Que la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Y como decía mi abuelita, el que último ríe se ríe mejor I like the living in America ¡Bravo! ¡Fuerte para Choque! ¡Qué barbaridad! ¡Hasta el taco! ¡Bien! ¡Choca! ¡Bien Choca! ¡Bien Choca! ¡Venga para acá! Pero no quiero dejar de aplaudir a nuestra bailarina Macarena, Macarena Pierina, yo todavía no la reconozco porque son nuevas Macarena Esto es lo que se busca cuando se busca un artista del año, ¿verdad Denise? Alguien que pueda superar los tropiezos que suceden en el escenario En medio de la canción perdió el taco Y nadie lo notó Y nadie se dio cuenta Muy bien, así tiene que ser Esto es, y esto es tuyo, gracias Hermosa ¿Cómo dice el barrio? Ya ha sido Pedro Navaja Eso Yo estaba al lado del borracho y me agarré los anteojos Ese Pedro Navaja es de Aptao con Isabela Católica Y vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el jurado? Porque de repente te mandan a otro lugar ¡Que empiece! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Ay Dios! ¡Ay! Se acabó la alegría Santi Lesbe, tenga piedad Buenas noches, Santi Lesbe Hoy vestido de loparro Buenas noches Hoy tengo un felino Y lo primero que quiero hacer es mandarle un beso a todas las madres hermosas que mañana es su día ¡Bien! Pero No, lo siento mucho Pero no puedo conceder licencias porque el Día de la Madre en España fue hace dos semanas Por lo cual el de mi madre pasó Querido Choca, cuando alguien se enfrenta a un tema como este Tienes que conectar la voz con el cuerpo Creo que lo has intentado, pero me parece que a las justas lo que se ha producido es un cortocircuito ¡No! Creo, hablándote ya para más técnico, creo que la canción te venía alta Y la versión que has hecho, yo la he sentido para tu voz, se notaba muy abajo Es una canción para disfrutarla, pero no te he creído Te he visto que intentabas disfrutarla, pero no la creí ¡Ay! Denise, ¿qué opinas? A ver, a ver, a ver, vamos a aclarar una cosa Es cierto que a partir de hoy vamos a ser un poco más estrictos todos Porque ya la competencia comienza a ponerse más dura Lo entendemos Primero, el espectáculo ha estado perfecto, magnífico, muy bien Choca, excelente Pero, algo te voy a decir a nivel vocal A nivel vocal, la salsa requiere mucho virtuosismo Y la salsa tiene un registro que va desde muy grave a muy agudo Lo que tú tienes que trabajar es los graves, aunque no creas En los graves desafinabas Cuando la canción cambia de tonalidad, ya empiezas a vibrar mejor con tu voz Así que cuida los graves No te relajes en los graves y afina bien abajo Adolfo, ¿y tú? A ver ¿Qué? Porque te vi levantando el dedo ¿O me equivocé? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué pasa? Que entraste en una gran actitud Creo que has estado muy bien actuado, muy bien bailado, muy todo Sin embargo, te fregaste con Pedro Navaja Porque yo crecí con Pedro Navaja De hecho, el primer disco que tuve CD, perdón, el CD ¿Tu cassette? ¿Tu cassette? ¿Entonces qué pasó? En realidad era de vinilo Era de vinilo Era Pedro Navaja Y lo escuchaba repetidas veces Y me la aprendía de memoria Y alucinaba y todo esto Entonces, tengo muy clara la canción Y debo decirte que has subestimado que la canción sea hablada No es hablada La canción es cantada Ahora nos exponemos entonces al primer puntaje del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Paletazo! Ahí está 6, 7, 8 Le puso por él Ahí nos salvamos un poco Adolfo, no lo sé Porque esta noche tiene el voto secreto Yo no le dije Pero estamos poniendo las letras Para que desde casa se viva la fiesta Hoy es noche de karaoke ¿A lo que agregar? Creo que la gente cante Y es verdad ¿Qué dice? Que cogió Pedro Navaja ¿Cogió el qué? Cogió el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó Coge nomás tu bico y anda para allá Choquita a la derecha ¡Vamos a la victoria! Carretera antigua ¡Aliva! ¡Ay, por favor! Llegó el momento Llegó el momento que seguramente ambos están esperando Solo uno quedará en esta competencia Quiero presentarles, señoras y señores El duelo La primera sentencia la han recibido Néstor Villanueva Por puntaje Obtuvo el menor puntaje Pero quiero que además vean lo que luego va a decir Es muy importante Y luego Sandra Muente Que fuese... Por favor, señor director Adelante El duelo Sandra Muente Fue sentenciada por sus compañeros ¿Qué era? ¿Estrategia? ¿De qué se trataba? Pero Néstor Villanueva además Se pregunta algo Que creo que también en casa se preguntaron Porque escuché comentarios El aplauso ahora Es para la participación de Néstor Villanueva Quien podría pisar ese escenario Por última vez Veamos qué es lo que dicta el público Néstor Le damos la bienvenida Esa vestión Néstor Villanueva Vestido de plata Ahí lo tenemos Ah, no Amores Preparado y listo para quedarse en esta pista Y para esos maleteros Le pusieron esa canción Queda tu canción claro Queda claro Queda claro Bueno, bueno, bueno Eso Toma ¿Este es chancayana? ¿Chancayana o no? No tanto, pero es norteña Por un chancayano Echa por un chancayano Les digo más Esta noche Néstor está preparado con todo Queda claro Que a mí me encanta Néstor Sí queda claro Lo he dicho Me parece un hombre de verdad Y no quiero meterme con los hombres de mentira Pero él es un hombre de verdad Es que Néstor Tú sabes que yo A qué retroceder Néstor, de mi vida ¿Cómo estás? Te sentenciaron Sí, me sentenciaron Pero bueno Yo de todas maneras Vengo hoy preparado Para poder complacer al público Concertó al jurado Y pueda de repente calificar un poquito mejor ¿No? Y Néstor se pregunta Oye, entonces la semana pasada Yo Mejor no le adelanto A ver si el jurado Tiene respuesta Para lo que viene Néstor Villanueva Intentando salir de la sentencia Que el jurado le puso Adelante señor director Queda sentenciado Néstor Villanueva Con 27 puntos Estoy en sentencia Yo no estoy de acuerdo Con la puntaje 7, 7, 6 Porque yo creo Haberlo hecho Mucho mejor Que la primera Que me dio más puntaje 8, 8 Entonces si la primera Me dio más puntaje Y esta vez lo hice mejor Me hubiesen dado El mismo O el mayor puntaje Que la primera vez Me descuadra Que me ha recibido Yo acabo de regresar A la televisión Te respeto mucho Néstor Creo que eres un gran artista Pero yo no me voy a ir De aquí Y no me voy a ir Sandrita canta muy bien Es una capa cantando Es una tremenda cantante Pero como ella lo dijo Si a otra edad Igual yo tengo De mi vida La gente Me está dando su apoyo En las redes sociales En las calles Creo que es una oportunidad Para poder demostrar El talento que yo estoy Y que la gente Me conozca Como Néstor Villanueva El cantante Y quiero que me recuerden Como Néstor Villanueva El cantante Pero Pero Lanza algo directo Con el jurado Sandy A usted le pareció Que la semana pasada Cantó Que la primera semana Cantó mejor Que la semana pasada Lo que pasa Gisela Que no es tema de cantar Es decir Esto es el artista del año Ya No es solo La capacidad vocal Que tenga La semana pasada Le tocó un himno De Camilo Sexto ¿Cuál era? Vivir así es Morir de amor Por amor Por amor Tengo el alma herida Por amor Yo quiero más vida Que su vida Melancolía ¿Qué más podía hacer ese hombre? Si fuera mujer Yo diría que le salió Hasta de los ovarios Lo que pasa Gisela Te voy a dar Porque cada uno aquí Tiene su punto de vista El mío es el siguiente Vocalmente pudo estar bien Pero una canción como esta Para mí Lo que le hizo falta Fue pararse en el escenario Tener presencia escénica Y proyectar Una canción como esta Necesita mucha garra Para interpretarla Como hacía Camilo Sexto Y para mí Néstor La semana pasada Divagó en el escenario No sé si es culpa de él De los coreógrafos Del director de la academia Pero le faltó esa parada Y vivir y cantar la canción A mí Gisela Una canción como esa Cada vez que la escucho Me pone Yo quiero que vea Cómo nos paramos Una canción como esa Ahora cantemos Vivir así Vócalo Vivir así Morir de amor Por amor Tengo el alma herida Vamos, vamos Por su amor Yo quiero más vida Que su vida Yo quiero más vida ¡Vale! ¡Vale! Yo te espero Me intimidas Y ahí, padre, ahí Lo va a hacer solo Sin Camilo Claro, tiene que inspirarse Vivir así es Morir de amor Por amor Tengo el alma herida Por su amor Ay, yo quiero más vida Que su vida Melancolía Melancolía A mí me encanta Néstor, ¿qué está pasando? Cuidado por la mano Néstor Cuidado por la mano ¿Qué está pasando acá? Creo que Gisela te ha inspirado Pero en este momento Ha cantado con el corazón Eso es La semana pasada Lo vimos un poco frío ¡Es mí es! Eso es Eso es Eso es Abre, abre, abre Eso es lo que necesita Una mujer como Gisela Para la próxima Ahora van a ver La mujer que tiene aquí Para la próxima Cuando te hagas cansar Que cantara un género así Yo la amo Yo te he dicho, Néstor Que yo soy del servicio de usted Es una inspiración Usted reina Tomamos la palabra entonces Es más Ahora me voy a quedar acá Lógico Eso es Tú lo pediste Ahí lo tienes Como parte del elenco Néstor, ¿cuál es la canción? Dime, que no aguanto mucho En cuclillas Hacemos un mix Un homenaje a Rafa Ah, no, la amo Ah, no, esa no Esa no, Gisela Esa no, esa no No, no, no En casa ¿Listos? Por favor prepárense Párense Cante, baile Hoy es un día de celebrar Vamos a brillar Cinco segundos Gracias a Plaza Bea Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Wow, chicas, chicos Están listos Todos ¿Dónde está Néstor? Lo perdí Ahí está, detrás de usted Allá está arriba Allá está arriba Viejo Rodríguez Y músicos maravillosos Cuando me de la orden Néstor Ya me mandó Y él manda acá Música, maestro Porque vos Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Otra cerveza quiero tomar Otra cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa mortal Dice Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor 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 Ay, mi dedito Eso Flor Polo Su esposa Hace su ingreso Chiquilina, ya te quería Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, se fue solito, me dejó Y se marchó, fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, se fue solito, me dejó Y se marchó Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que lo quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Contigo amor Bravísimo ¡Bravo! 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 Estefano, Adrianito La mujer a la que ama Hoy en escena Mirenla Flor Te asustaste, Estefano Adrianito Bailaste bien Está durmiendo No, por favor No, que no quede nada Eso de encapsularse Y bien bravo O sea, uno se le puede poner acá Por acá No sé Se echa uno Y para esta cosa Ok Pero ya está bien Está muy linda Flor Y gracias por estar aquí Néstor Deja de posar para esa cámara Néstor Porque yo estoy hablando Y Néstor está ahí Siguiendo las indicaciones De nuestro director No sé qué diga el jurado ¿Lo ponemos? ¿Quién opina? Adolfo Le toca a Adolfo Muchas gracias A ver Florcito, un beso para ti Tan hermoso tus hijos Néstor, una linda familia Felicitaciones Un gran artista completo Muchísimas gracias Néstor, ven Por estar acá Eso es uno Número dos Efectivamente Con una mujer al lado Como Florcita Has cantado muchísimo mejor Y te felicito por eso Estupendo Ay, ay, ay Ahora Vamos a lo que yo veo Además Una cosita importante también ¿No? Este tipo de música La cumbia Te adecua bastante bien Y lo haces muy bien Todo muy bien por ahí Ahora vamos Con el ritmo del movimiento Ay, ¿cómo? Hermano Estamos lejos Del estacato musical Es Luna, luna, luna Luna, ¿saben? Tú te mueves Luna, luna Y tú te mueves Sol, sol En cualquier lugar En sol Se mueve en sol Ya el sol Entonces Eso es lo que tenemos que corregir Es como un tema Está disociado tu cuerpo De tu cantada Ah, bueno Se entiende Se entiende Pero es algo que uno Lo puede pulir Si ya me doy cuenta Lo pulo Lo puede solucionar Sin ningún problema Morela Morela, ¿qué dice Morela, qué dice? Justamente de esto? Bueno, justamente para continuar Y concluir un poco El tema que hablaban Mis colegas Con respecto al movimiento Recuerden que en los años 50 En Broadway En Nueva York Los coreógrafos Pasaron a ser codirectores De los espectáculos Es decir, que el movimiento Era fundamental Para reafirmar El carácter Del personaje Yo lo que creo A partir de esta noche De esta gala en adelante Tienen que trabajar Muy cercanamente Los coaches Los maestros Del movimiento Con el canto Néstor Tienes una potencia En la voz Que es lo que te falta En el cuerpo El cuerpo habla El cuerpo canta Y tu cuerpo Sus movimientos Son bastante postizos Y acartonados Me pareciera Que estuvieras declamando Un poema antiguo De Gustavo Adolfo Becker ¡Bécker, no! Ahora, yo te digo una cosa Somos entonces Totalmente opuestos Yo lo que tengo Fuerza en el cuerpo Y no es la voz La potencia La tengo acá Pero no es la voz Nos mezclamos Pues dame tu cabeza Y otro de mi cuerpo Algo podemos hacer Permítame, Santi Sí, chiquito Bueno, sí, chiquito A mí me gustaría A mí me gustaría Fíjense A mí me gustaría saber O pedir Si pueden salir Un segundo El día